Música Estamos trabajando en el mejoramiento de caminos, de luminarias, de la misma escuela. Estamos proyectando una posta rural que se va a empezar a construir próximamente. Así que estamos bien concentrados en la zona rural de Villa Alegre, también avanzando en lo urbano. Claro. Pero también hemos considerado mucho los sectores rurales porque la verdad es que... ¿Y quizás estaban un poco en el abandono? Bueno, sí, eso es lo que ellos decían. Sí, nosotros estamos trabajando ahora para revertir esa sensación. Es más, este año hicimos hasta el desfile de fiestas patria en un sector de Lagunilla que por muchos años lo habían pedido y que no habían sido considerados. Y ustedes lo consideran este año. Pero lógico, son parte de la comuna, tenemos que trabajar con todo. Que le den prioridad, que le vayan dando prioridad a los locales que quizás están un poco más en silencio. Así es. Bueno, ¿cómo han tomado también, alcalde, para darle una pincelar el tema de la alta temperatura? ¿Han tenido que, lamentablemente, pasar por situaciones de incendio? Mira, lamentablemente en la región tenemos varios focos de incendio. Yo vengo ahora de una reunión de emergencia que citó la delegada presidencial, donde estaba el alcalde Linares, la alcaldesa Barral y muchas autoridades de la CONAF, de bomberos, carabineros, ejércitos. Pero en Villa Alegre, afortunadamente, es como un valle verde que no tenemos grandes bosques, digamos. Entonces, no nos vemos afectos a este tipo de emergencias, gracias a Dios. Pero sí estamos con la mejor disposición de colaborar. Nos hemos visto afectados por las altas temperaturas solamente. Nos llega el humo de los incendios de la octava región, de los incendios que están aquí en Longavía, ahora en Parval. Pero, afortunadamente, no ha sido más que eso. Y digo afortunadamente, porque nosotros igual hemos tenido algunos incendios que han sido intencionales. Y yo hago un llamado a la comunidad, que por favor sean responsables, que hagan las cosas bien, que tengan los pastos secos, que los corten, que los rafen, que cuiden el entorno de sus casas, porque estamos en una época muy calurosa, se están provocando muchos incendios. Yo no creo mucho en el cambio climático, pero sí creo que estamos con unas variaciones de temperaturas muy altas. Esto no es nada nuevo, ha sucedido décadas atrás. Pero todos le echamos la culpa al cambio climático y hablando del cambio climático. Alguien, a estos días atrás le escuché, que decía que, claro, que esto no era tan sorpresivo, porque hace muchos años atrás también el mundo, bueno, nuestro país pasó por muy altas temperaturas, rodeando los 40, incluso un poquito más, hace muchos años atrás. Probablemente nosotros no estábamos cuando sucedió, pero el ciclo de la Tierra va girando, ¿no es cierto? Y está en algunas temporadas más cerca del sol que en otras. Y obviamente que estas cosas suceden también, altera inclusive el comportamiento humano. Exactamente. Y por eso vemos que hay tanto desorden a nivel mundial, tantos estallidos sociales, entre comillas, y estallidos que han sido procesos bien difíciles de llevar, no solo aquí en Chile, sino que también en otros países del mundo. Y eso provoca también, es producto, creo yo, de esto mismo, de estas altas temperaturas que afectan el comportamiento humano. Exactamente. Bueno, señor alcalde, también en este periodo que llevan ustedes como municipio, ¿cómo lo han tomado, cómo lo han llevado, haciendo cosas nuevas, siempre llegan? Un año, siete meses. Sí, exacto. Sí, mira, bueno, hemos hecho hartas cosas, hemos construido hartos puentes, cosas que conseguimos amarrar con vialidad, con el MOC, digamos, desde el minuto uno, que empezamos a trabajar, alcanzamos a meternos en una licitación grande, en una global, donde pudimos también postular al asfalto de algunos caminos, como el de Loncomilla, por ejemplo, en Loncomilla Sur, más de tres kilómetros de asfalto, los vecinos están felices, se acabó la tierra, el polvo en suspensión, van a poder tender su ropa tranquilo los vecinos. También asfaltamos el callejón de Patagua, el sector de San Manuel. Ahora acabamos de terminar, hoy día estaban asfaltando un tramo de 100 metros, ahí en el camino de la arena, con sertanejas, que era, también ahí había un puente de madera, que cada cierto tiempo había que cambiarlo, repararlo, y además que se inundaba todo ese sector, y cuando no había agua, se hacían hoyos, los vehículos se maltrataban, la gente no podía pasar en bicicleta, o sea, pasaban, pero de muy mala manera. Ese sector hoy día está asfaltado. Hace poco rato hicimos un video ahí para promocionar y dar a conocer la noticia a los vecinos. Cuando yo me comprometí en la campaña a mejorar la calidad de vida de los Villa Alegrinos, es precisamente lo que estamos haciendo, mejorando la calidad de vida a través del trabajo en terreno, en la calle, mejorando también en la capacitación que le hemos ido dando a las emprendedoras, a las jefas de hogar, porque las hemos capacitado para que tengan una alternativa distinta para sus ingresos, que tengan una independencia económica. Y eso para mí es sumamente importante. Trabajar con las mujeres es muy importante porque muchas son las jefas de hogar. Exacto. Y ellas son las que llevan el sustento para sus hijos. Entonces hemos hecho muchas ferias apoyando, respaldando a las emprendedoras, respaldando a las jefas de hogar, y eso me llena de satisfacción. Además de eso que estamos postulando, conseguimos recursos para tres postas rurales, que prontamente se van a empezar a construir, una vez que esté listo el tema de unas calicatas que están haciendo, un estudio de calicatas. O sea, van avanzando bien, a paso bien agigantado. Sí, gracias a Dios. Lento pero seguro, como así. No, no tan lento, hemos corrido harto. Hemos corrido harto, tengo un equipo pequeño, son pocos funcionarios en Villa Alegre, pero creo que todos nos hemos puesto la camiseta por Villa Alegre. Y eso es lo que hacía falta, digamos, de que los funcionarios se sintieran motivados, para hacer cosas por su gente, por su pueblo, por su sector rural, en donde corresponde. Yo creo que este año nosotros vamos a dar a conocer, o vamos a poder mostrar, todo lo que se está licitando hoy día, que se va a ejecutar en los próximos meses. Y eso yo creo que me va a dar una gran satisfacción cuando se empiecen a ver las cosas, las obras realizadas en terreno. Y eso, bueno, eso es lo que la gente, al cabo, también se siente muy contenta, satisfecha, cuando ya empiezan a ver, obviamente, estos logros, ¿cierto?, y que se empiezan a construir y avanzar en muchas cosas que quizás estaban ahí en pausa o durmiendo. Volvamos, señor Alcalde, al verano, a lo que va a pasar este once, la importancia de rescatar los juegos tradicionales de nuestra crianza, que viene también de nuestros abuelos, mis abuelos, nuestros juegos campesinos también, la importancia que nos están dando, el valor que nos están dando a rescatar estos momentos tan importantes. Bueno, nosotros declaramos Villa Alegre como una zona huasi-colonial, o sea, venimos con una infraestructura en el casco histórico de la comuna, desde la colonia, digamos, tenemos declarado patrimonio cultural, y, de hecho, la misma parroquia, también es patrimonio histórico de la comuna, las casonas de artesanos, las casonas de batebolinas, están todas declaradas patrimonio nacional. Eso me indica que nosotros tenemos que seguir en esa línea. Nosotros tenemos el propósito de trabajar la comuna, proyectarla como una turística. Nosotros tenemos muchos hitos que podemos destacar en la comuna. más que cualquier otra comuna en la región, ojo. Y lo importante de eso es que vayamos apuntando todas las acciones, todos los proyectos que postulemos, todas las cosas que se hagan en beneficio de la comunidad, que vayan apuntando en beneficio de este objetivo. Buscar lo cultural, rescatar las tradiciones, la cueca, las carreras de la chilena, la trilla lleva suelta. Bueno, en este caso, los juegos campesinos, las carreras de saco, el palo de cebado, pillar el chancho, pillar la gallina, que no es lo mismo que matar la gallina. No es lo mismo. Entonces, hay carreras ecuestres, digamos, que tienen que hacer el 8, hay distintas pruebas. Cortar un tronco con un hacha. También. Hay un montón de pruebas entretenidas que la gente va a poder disfrutar. Y lo más importante, fíjate, que antes daban premios, que se dio elementos. Esta vez, nosotros como estamos en un año económicamente difícil, vamos a dar los premios en efectivo. Entonces, es bien atractivo para los vecinos que vayan y que participen en estos juegos campesinos. El que gane, se va a llenar la tita para la casa. Lo quita. Y él va a poder gastarla en lo que quiera. Llegarla en lo que más requiera. Sí. ¿A qué hora va a comenzar este 11? ¿La actividad, señor alcalde? ¿A qué hora va a comenzar? Desde las 14 horas hasta las 21, teniendo los días, porque después ya se complica por los accesos que tiene la cancha, pero esos son los horarios de participación. Va a haber mucha gastronomía, comidas típicas. La gente va a poder ir a comer, a degustar buena comida, buenos asados. Un escenario con un harto también de folclor. Sí, hay un escenario. Obviamente que hay conjuntos que van a estar ahí amenizando. Conjuntos folclóricos, obviamente. Y también va a haber gente que va a tener artesanía. Va a haber de todo un poco para que la gente vaya y disfrute, lo pase bien. Participe, porque todos tienen derecho a participar. Todos pueden participar, se pueden inscribir para ganar alguna de las pruebas. Esperan también tener una alta convocatoria también de la parte de la comuna, también hay gente que va de los alrededores a visitar también estas fiestas. Mira, estas fiestas siempre han tenido una alta convocatoria, pero de gente local, no de gente de otras comunas, porque con los mismos vecinos se llena esto. Siempre ha sido un éxito. Nosotros esperamos que sea una vez más un éxito, como esto se había suspendido por pandemia, yo creo que debe dar muchas ganas de participar. y espero que así sea, digamos, están gratamente invitados todos los que quieran, no solo los villalegrinos, la gente lleva buena de San Javier, de Linares, que son nuestros vecinos inmediatos, así que están todos invitados a participar, a ir a pasarlo bien, a escuchar buena música. Una linda fiesta. Sí, una linda fiesta que la tenemos que retomar con todas las ganas. Bueno, yo lo felicito a usted también, bueno, y a todo el municipio que trabaja, obviamente, arduamente en estos proyectos, en estas ferias, fiestas tradicionales, ¿cierto?, que nos representan muy bien como chilenos. Lo felicito porque estamos en estos tiempos medio complicados, ¿cierto?, como decíamos, con las temperaturas, con los incendios, claro, pero ustedes también quieren darle un refresco por decirlo para que las actividades sigan vivas en su comunidad. Eso es muy lindo. Por acá tenemos un colega de nosotros que es de Villa Alegre y él es ama y es fanático de Villa Alegre. De hecho, él dice acá siempre que la comuna más linda de Chile es Villa Alegre. Según una encuesta hecha en la Plaza de Villa Alegre. Según una encuesta hecha por Jorge Pornoz. Pero Jorge Pornoz, nuestro periodista de noticias, él ama su Villa Alegre y siempre nos dice acá que es la comuna más linda de Chile. Mira, de verdad que Villa Alegre es una comuna hermosa, es una comuna limpia, ordenada, tranquila, tiene muy buenas características para ser una comuna residencial y turística. Tenemos un lindo río en Loncomilla, así que podemos jactarnos de tener una hermosa comuna, con lindos paisajes, con buenas tierras, con además con buenos vecinos. Muy buena gente, gente cariñosa, gente trabajadora. ¿Se conserva eso todavía? Se conserva, todavía en Villa Alegre tú puedes encontrar gente que trabaja en la tierra con arado tirado por caballo. eso es parte de nuestro patrimonio cultural y hoy día muchos lugares se están perdiendo, nosotros lo estamos conservando. Ya no se ve. Prácticamente no se ve. pero en nuestra tierra así y no es algo que uno tenga preparado para que cuando vayan los vecinos lo vean sino que es algo del día a día. Qué lindo, qué lindo que todavía la gente allá la conserve. La gente todavía mata chanchos para celebrar los santos. Antiguamente, Alexi, más que el cumpleaños se celebraba el santo y en Villa Alegre todavía se conservan esas tradiciones. Así que eso es interesante. Bueno, le gustaría que esta fiesta que usted no nombrase muy poquitito lo comentaba que con los vecinos y con toda la comunidad hacen un éxito. Le gustaría que se masificara esta fiesta que fuera gente de otras regiones o la región completa se volcara a esta fiesta. Sí, bueno, vamos de a poco. nosotros tenemos proyectos más adelante primero tenemos que conservar lo que teníamos queremos retomarlo con mucha seriedad con mucha responsabilidad hacer las cosas bien y estamos proyectando más adelante estas mismas cosas para mostrárselas al resto del mundo. Y en eso estamos trabajando tanto desde desde el platico que lo plasmamos ahí y con las comunidades porque esto cuando tú quieres transformar algo o formar algo tienes que partir de cero y estamos en un proceso de primero la identidad y después vamos viendo cómo educamos a los vecinos y a las a las empresas digamos restaurantes a todas las mini pymes o las pymes que hay en la comuna para que vayan en función de una comuna turística entonces es un trabajo a largo plazo pero de todas maneras queremos proyectar esto en el tiempo y que Villa Alegre sea una comuna que represente todas las tradiciones chilenas ese es nuestro propósito que la gente venga de Santiago pensando en que se va a sentar en un restaurante en Villa Alegre o en una casona que puede ser turismo rural donde lo esperen con queso fresco chanchón piedra y pan amasado primero que todo veraneante piensa por lo menos en en algo tan rico tan nuestro y dan y dan fácil acceso a un Villa Alegre porque la gente sigue haciendo quesos la gente sigue haciendo pan amasado y el chanchón piedra que nos falla en todas las casas que es casi a diario es como parte de nuestra vida diaria entonces eso se lo queremos ofrecer al resto al resto del país un aplauso por eso se merecen un tremendo aplauso muy bien señor alcalde algo más que se le va guiando por ahí en el tintero para ir combinando la entrevista 17 y 18 vamos a hacer la fiesta de la naranja este año no va a ser festival porque no alcanzamos llegamos a programar con tiempo los participantes de la competencia por lo tanto va a ser fiesta de la naranja no festival de la naranja este festival viene del año 85 nosotros queremos retomarlo no se ha hecho por pandemia también así que también vamos a hacer dos días de fiesta ya viernes 17 sábado 18 en el estadio municipal de Villalegue qué lindo qué lindo qué lindo y este 11 sábado 11 desde las 14 horas las fiestas los juegos campesinos en la cancha de esperanza en la cancha de esperanza sector esperanza así que lo trajo pura buena buena información y terminamos a fin de mes creo que el 24 no estoy seguro creo que el 24 con la fiesta de la temporera y el temporero es un reconocimiento a toda la gente nosotros tenemos muchos temporeros en la comuna mucha gente que se gana la plata del año en esta fecha cosechando raleando qué sé yo entonces yo creo que necesitamos de todas maneras hacerle un reconocimiento a esa gente que se esfuerza todos los días con este sol con este calor y que trabaja de sola sola qué lindo que se haga un reconocimiento de una fiesta para la temporera y temporero bueno van a tener que venir entonces después en otra oportunidad si no puede usted van a tener que enviar y lo dejamos invitado para que vayan a nuestra fiesta porque tenemos a estar muy bonitos van a estar muy bonitos vamos a darle la vuelta por el solado vamos a ver si es que podemos hacer alguna notita por allá me imagino que Jorge por no va a ser el número uno que iba a decir yo hago la nota ahí en mi vida así que eso esperamos estar allá presente disfrutando de esta linda fiesta que está obviamente hecha con mucho cariño por parte de ustedes municipios hacia toda la comunidad pero de todas maneras todo el cariño del mundo para que la gente lo pase bien disfruten esta temporada estival y para que ustedes también vayan y disfruten exactamente esa es la idea sí exactamente bueno vamos a ir a una pausa comercial después de esta tremenda entrevista que tuvimos con el alcalde y alegre por supuesto así que estuvo muy buena buena información los trajo bastante información buenísima para todos nosotros para toda la comunidad y también reiterar las felicitaciones para usted alcalde para el municipio completo que trabaja arduamente para toda la gente muchas gracias Alexi muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación gracias a ustedes vamos a una pausa y volvemos a ver vamos a una pausa Gracias.